Este es Siloé, Silite de Palométero, así van las obras en el antiguo control de la Grecia de Orlando, futuro CD y cuna de Campo de España. A la seguridad, las al cementerio de Siloé, a recoger el dinero de los muertos. Así van las obras del futuro CD y cuna de Campeones, acá en el antiguo control de la Grecia de Orlando, este será el CD y cuna de Campeones Rentería, y así van las obras. Este es el día número 72 de las obras en el antiguo control de la Grecia de Orlando, futuro CD y cuna de Campeones. En medio de la lluvia se siguen los trabajos, pues, toda la mañana ha estado lloviendo. Este es Siloé, Silite de Palométero, en el día número 72 de los trabajos aquí en el antiguo control de la Grecia de Orlando, futuro CD y cuna de Campeones. 72 días de trabajos en el antiguo control de la Grecia de Orlando, hoy lunes 15 de abril de 2019. Continúa disculer, el gran Mazda de Palométero, en el antiguo control de la Grecia de lobre del abril de México. Sonido del sab collar, primero el